Arriba las mujeres, arriba los varones, de los hermanos judíos, de los hermanos de la roya, y la gente de Juan Duto, Tico María, arriba, buenas noches. ¡Verdad las chichas! ¡Verdad las chicas hermosas que van, compañeros! ¡Verdad los hinchas de esta Internacional Reina de Reinas! ¡Chicas, un grito! ¡Y las manos se ríen! ¡Y las manos se ríen! ¡Ríen! ¡Verdad! ¡Le bata la madera para arriba y arriba! ¡Buenas noches Perú! Seguimos recorriendo Dorcas Central Sur, llevándonos de muy llor% hermano. ¡Dónde es el Grupo más alegre! ¡Dónde es el Grupo más alegre! ¡Le bata la ría y las manos se ríen! ¡Y las manos se ríen! ¡Sa! 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 ¡Que bonito! el final seo ántico sobre todos ustedes con cariño y ahora te traigo un besito choque choque y fuga arriba y ahora te traigo un besito vale nada de gritos y arriba solteras solteras arriba solteras arriba solteras pero acá los solteros arriba las malditas los solteros arriba las malditas los solteros y ahora De los hermanos del nombre, centro y sur. ¿Quién está ganando? ¿Quién está bailando? ¡Y arriba las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Esa baldecita! ¡Esa baldecita! ¡Esa baldecita! ¡Guerlen eh piratas hermanos! ¡Cerrida! ¡Mirá! ¡Mirá Growler en vivo a todo el mundo! ¡Mirá wow más arriba! ¡Sá! 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 ¡Contra todos islas de reina en reina! ¡Sanitas et boughtes! ¡Que me levanten los brazos arriba! ¡Que me levanten los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Y arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Buenas solteras! ¡Buenas solteras en esta noche! ¡Y ahora! ¡Buenas solteras en esta noche! ¡Cortes! ¡Y ahora con nosotros! ¡Nuestra internacional reina de reindas! Y reina, buenas noches, beben más. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, amigos? Es un tremendo placer estar contigo. ¡Arriba las manitos todos! ¡En los brazos arriba! ¡En los brazos arriba! ¡Nada más! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Solo un choque y fuga! ¡Solo un choque y fuga la mamá, mi reina! ¡Y nada más dice la canción! ¡Si no, porque el problema! ¡Si no, porque el problema será así o no! ¡Yo quisiera saber cuántos varones fieles nos acompañan el día de hoy! ¡No hay hombres fieles! ¡No puede ser! ¡Dónde están los varones! ¡Dónde están los varones! ¡Arriba! ¡De eso! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡No! ¡No quiero ya olvidarte! ¡No quiero ya olvidarte! ¡En mi corazón! ¡No podría enamorarte! ¡No podría enamorarte! ¡Soy mi tira y segura y soltera! ¡No! ¡No Ahmad! ¡No podría enamorarte! ¡No! Levantame los brazos arriba, las manos arriba, arriba las manitos todos, yo quisiera saber dónde están las mujeres, arriba las mujeres, dónde están las mujeres, levántame los brazos arriba, dónde están los varones, arriba, arriba, y el grupo más alegre, arriba las mujeres, arriba, arriba esa manito a las mujeres, y ahora esa muertecita, esa muertecita, y esa muertecita a las mujeres, qué bonito, qué bonito, vamos a cantar, vamos a cantar. ¡Cantan ustedes! ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¡Arriba las mujeres! ¡Eres una mujer, dónde están las mujeres! ¡Hemos la mujer, dónde están las mujeres! ¿Qué dice? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!